A ello, pues esta urna tuvieron que pasar personalidades de este orden para quienes estaban aleadas y desviadas. Al comemorarse los 198 de la Sala de la Federación Política de nuestra provincia de Lampa, presentamos a los santiagritos también relacionando a nuestro patrón, San Santiago, cuya fiesta celebramos cada 25 de julio. Con eso veremos a nuestra banda, con el vestuario, los taperos de Tata Santiago, y más de dos caballos que representan esta tradición de la presencia de nuestro día, que canta nuestro segundo himno a Lampa. Y el conocido también a los diameritos de Tata Día, un interno. Les felicito dar un homenaje y gratitud a esa tierra que nos vieran a ceder con melodías, interpretadas, o los niños y niñas santiagritos, descendientes de esta gran gloria a la bella. Los hombres caballeros de Santiago, música creada y inspirada por grandes pistolas géneros, como es el caso de nuestro artigo Vizcarra, Sea, Zacarías, Punta, Cajalmán y López. ¡Feliz 198 aniversario provincia de Lampa! ¡Feliz 198 aniversario de Santiago, ¡Feliz 198 aniversario de Santiago, ¡Feliz 198 aniversario de Santiago, ¡Vamos! 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 y autoridades en el escenario 50 la banda de músico de la institución de la primaria es el número 18 Víctor Daniela César de Santa y en el sitio de 100 participantes director profesor deportivo de la Universidad de México delegado titular profesor Iano Rory Chuyacaya delegado profesor Reynando Germán Milca Zapana temas a ejecutar Género Marcha Tiro Marcha de banderas José Sebas Ligordio Género Marcha Marcha militar Tima Camaro de Fernando Adolfo Sin Castro Libre Bucayacita Arreglo de Mamá de Iquiste Amita Luis ¡En concurso! Género Buscá Dodio Ute ¡Gracias! 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 ¡Babeza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!